Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un conejito kawaii de una forma muy fácil, lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es un círculo y una niñecita que divide el círculo por la mitad, una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar, por eso les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto, entonces lo primero que haremos es darle la forma de óvalo de la cabeza, entonces vamos a alargar un poquito ese círculo a cada lado, más o menos así, vamos a hacer lo mismo al otro lado, que la carita del conejo no sea así como tan redondita, sino que se vea que es ovalada de esta manera, ahora las orejas, vamos a marcar una línea a cada lado de esta manera y luego vamos a sacar una curva grande así y por dentro vamos a hacer una curvita más pequeña, vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado, entonces vamos a sacar acá la forma de la oreja procurando que más o menos tenga el mismo tamaño que la otra, y por dentro vamos a hacer también el óvalo pequeño así, y ahora vamos a hacer la carita, entonces por aquí vamos a hacer un pequeño triangulito así, por debajo, justo debajo del triangulito vamos a hacer una W, así, y luego vamos a hacer los ojos que son bien grandes, entonces vamos a hacer acá un óvalo grandote y procurando al otro lado que quede más o menos del mismo tamaño, vamos a hacer también el otro ojo, algo así, creo que me quedo un poquito más delgadito, entonces bueno, ahí lo vamos acomodando por dentro vamos a hacer las pupilas bien grandes, así, por acá igual, de esta manera, y acá un círculo para el brillo de los ojos por acá así, y luego vamos a hacerle las pestañas vamos a hacerle cuatro a cada lado así, entonces ya solo nos queda hacerle por acá, vamos a hacerle unas manitas, que se vea que como que está apoyándose en alguna superficie vamos a hacer acá una curva por acá vamos a hacer lo mismo al otro lado y le vamos a agregar unas curvitas para los dedos así entonces ya para terminar vamos a hacerle la formita de las mejillas entonces vamos a hacer acá un circulito y por acá igual así, entonces ya que hemos terminado el boceto podemos tomar un marcador para hacer todos los detalles y 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